La magia ha existido de una forma u otra en todas las culturas desde tiempos inmemoriales. En las culturas de habla hispana, la magia es a menudo llamada brujería, con practicantes llamadas brujas, si son mujeres o brujos, si son hombres. Aunque esta es una práctica espiritual legítima, al igual que con la brujería en otras culturas de todo el mundo, siempre ha habido un elemento de historias oscuras de magia negra y brujas malvadas adheridas a ella. Y los países de habla hispana no son diferentes. En muchos de estos siniestros relatos, las brujas son representadas como seres diabólicos, cambiadores de forma con vastos poderes mágicos al alcance de la mano y en muchas áreas rurales son temidas. Han habido muchos casos de estas brujas aterrorizando a las poblaciones y tales informes han continuado hasta bien entrada la era moderna. Yo soy El Documentalista y esto es La Venganza de la Bruja. ¡Gracias! TORONTO 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 El documentalista Un relato reciente muy aterrador viene del país de Venezuela a finales de la década de 1990 donde la familia Mendoza vivía en un pueblo rural rezagado llamado Rubio. Enclavado en lo profundo de la escarpada cordillera de los Andes, la familia Mendoza había vivido en el histórico pueblito durante generaciones y, aunque no eran muy ricos, aún tenían una morada de estilo colonial que albergaba la familia extendida. Los Mendoza no conocían más que paz y tranquilidad aquí, es decir, hasta que uno de los miembros de la familia enfureció a una de las brujas. El tío más joven de la familia era un hombre llamado Juan que tenía la reputación de ser un hombre de mujeres que no se arrepentía. El problema supuestamente comenzó cuando en 1997 Juan puso sus ojos en una joven casta que también era una católica devota, poco dispuesta a hacer mucho bajo su voto de castidad hasta el matrimonio. El incorregible sinvergüenza Juan supuestamente todavía se las arregló para manipularla y engañarla, prometiéndole que sí se casarían, pero esto solo era un estratagema para meterse en sus pantalones, por así decirlo. Los dos durmieron juntos y Juan terminó dejándola para pasar a la siguiente, dejando a la mujer avergonzada y habiendo roto su promesa religiosa, no ayudó en absoluto que ella también hubiera estado profundamente enamorada de él, y toda la traición la dejó desolada y destruida. Todo esto ya era bastante trágico, pero empeoró aún más por el hecho de que en una familia tan devota y religiosa y en un pueblo tan pequeño se corría la voz rápidamente y muy pronto la gente susurraba acerca de cómo ella se había acostado y había roto sus votos. Sus oportunidades de conocer a un marido serio se marchitaron, y aún peor, la iglesia a la que había dado su vida ahora la consideraba una pecadora. Esto fue, por supuesto, devastador para la joven, pero pronto su tristeza dio paso a la ira, y luego a la furia. Su fría soledad derretida por un nuevo deseo de vengarse, según los Mendoza, fue entonces cuando la joven se alejó de la iglesia para abrazar lo que una vez temió para ganar el poder de hacer pagar a Juan, cayendo en el poder de la magia negra. Con este fin, la joven se dirigió a su abuela, a quien se decía que era una practicante de magia negra y una bruja. Una vez marginada por la familia por sus caminos arcanos, pero ahora abordada por su nieta, su mente retorcida por la angustia y la traición, y empeñada en vengarse en el mismísimo infierno. Considerando que se cree que estos poderes son de familia, no es de extrañar que la católica, una vez devota, se encontrara muy adepta a las artes oscuras, y que después de desaparecer por algún tiempo en el oscuro desierto para estudiar con su abuela, regresara totalmente cambiada, y tal vez, ya no exactamente humana. La familia Mendoza notó por primera vez esta llegada con sonidos extraños en la noche, tales como golpes en las paredes o en el techo. Así como lo que sonaba como un objeto pesado siendo arrastrado, y a veces un sonido como de arañazos, garras. Toda la familia escuchó estos ruidos espeluznantes y después de varias noches de esto, los sonidos se unían a ellos con un olor metálico y podrido. Pronto llegó el momento en que la puesta del sol trajo consigo el miedo en la casa de Mendoza, y la mayoría de las veces solo cerraron la casa con llave y esperaron lo mejor. Una noche, la propia hermana de Juan, Rita, reunió a su marido y a sus dos hermanas, así como a su valentía, para enfrentarse a lo que fuera que les había estado asustando. A medida que se acercaban a la fuente desconocida de los ruidos anómalos, probablemente todos esperaban que fuera solo un animal errante, aunque sabían que no lo era, pero lo que en realidad vieron, resultó ser aún más aterrador de lo que podían haber imaginado en ese momento. Vieron, a través de la oscuridad lo que parecía ser un vasto pájaro sentado en el techo del patio, aparentemente observándolos. Y al acercarse más, pudieron ver que se parecía a un ser enorme, un buitre. Por espeluznante que fuera, una inspección más detallada mostraría que este buitre había arañado el techo con sus enormes garras, y lo más horripilante de todo, era la retorcida cabeza, porque era de un humano con la cara, de la que alguna vez había sido la amante de Juan, rasgos ahora animalistas y contorsionados, pero aún reconocibles. Esta era una potente expresión de sus nuevos poderes oscuros, un testamento a su sacrificio de todo lo que una vez había querido y el resto de su bondad hereditaria, y en su aterradora nueva forma se había despojado de su belleza anterior, abarcando su caída de la gracia y golpeando con un profundo temor a aquellos que ahora la miraban. Había valido la pena, pues sonrió, sus afilados colmillos quedaron al descubierto. Los testigos inmediatamente se retiraron a su casa y cerraron todas las puertas, sabiendo muy bien que el amante se había convertido en una poderosa bruja que cambiaba de forma, también sabiendo que sus puertas y ventanas serían de poca ayuda para ofrecer tratamiento en su contra, pero esperando que ella estuviera justo después de Juan. En cierto modo esto era correcto, ya que la bruja continuaría apareciendo cuando Juan estuviera cerca, pero esto pronto se extendería para abarcar a toda la familia. Al principio, la bruja solo se sentaba ominosamente en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para que supiesen que ella estaba allí y viesen su horrible cara mirándoles fijamente, pareciendo deleitarse con el miedo que invocaban, pero esto no sería suficiente para ella. Al poco tiempo la bruja se volvió más agresiva, lanzándose sobre Juan y cualquiera de los miembros de su familia se las arregló para verlos caminando afuera por la noche, a veces simplemente chillando y otras veces golpeándolos o arañándolos. Pronto, incluso encerrarse en su interior no sirvió de mucho, ya que la bruja golpeaba las puertas para que las astillas volasen y dejasen marcas viciosas de garras sobre la madera. Durante estos feroces asaltos no siempre tomó su forma de buitre, en algunas ocasiones aparecía como una bruja encorvada con ojos brillantes, garras largas y malvada actitud, trapos sucios para vestirse, pero en todas las formas era tremendamente aterradora. Lejos de la bella mujer que alguna vez había sido. Estos ataques nocturnos se volvieron tan viciosos que nadie de la familia se atrevió a salir por la noche, con la bruja obviamente queriendo la sangre por la que había venido, y así los Mendoza en desesperación se volvieron hacia un sacerdote. Al principio el sacerdote no quería involucrarse en nada de esto, en parte porque no quería que la poderosa bruja le volviera la vista encima, y en parte porque sentía que Juan estaba recibiendo lo que se merecía. Pero estaba convencido cuando se enteró de que la entidad malvada había estado atacando a toda la familia, incluyendo a los niños. Esto ya no le pareció bien. Así es que el sacerdote se dedicó a bendecir la casa y a rociar con agua bendita, sin saber si esto sería suficiente para protegerse de la poderosa bruja, y esperaron con gran aprehensión a que el sol se pusiera y la noche entrara junto con su malvado torturador. Como era de esperar, la bruja salió volando de la oscuridad para dar vueltas durante un momento antes de coger su habitual percha sobre el patio, pero esta vez fue incapaz de hacerlo, empujada hacia un lado por una fuerza invisible. Enfurecida, atacó la casa, pero no podía acercarse a ella, mientras gritaba y chillaba con gran furia. La bendición aparentemente había funcionado y uno solo puede imaginar que la familia dio un suspiro colectivo de alivio. A pesar de que la bendición y el agua bendita la mantuvieron alejada, la bruja siguió acechando justo detrás de esta barrera invisible, negándose a abandonar su misión de venganza. Esto representó un problema para los Mendoza porque todavía no podían aventurarse más allá de esta barrera de protección y pronto se dieron cuenta de que los sacerdotes y las bendiciones por sí solos no iban a salvarlos completamente. Después de hablar largo y tendido sobre qué hacer, la familia desesperada decidió combatir el fuego con fuego. Un rumor persistente era que en las montañas vivía una bruja que se decía que no solo era una de las más poderosas de todas, sino que en ocasiones había luchado con otras brujas. Se pensó que esta ermitaño quizás podría ser convencida para ayudarles en su difícil situación, así es que Juan se encargó de encontrarla. Según el relato, Juan se adentró en el remoto desierto, muy consciente de que solo tenía hasta el anochecer para lograr su objetivo antes de que la bruja volviera a salir a cazar, y consiguió no solo encontrar a la legendaria bruja, sino también conseguir su ayuda de alguna manera. Su arma secreta en este caso era una garra que se había roto de la mano de la bruja durante uno de los ataques nocturnos, y este era el foco de un ritual arcano para forjar la garra en un talismán que pudiera luchar contra la misma bruja de la que había salido. El agradecido Juan tomó la garra y se dirigió de nuevo a la casa con su nueva arma, colgándola sobre la puerta principal justo como se le había ordenado, y una vez más esperaron a que el sol cayera. Cuando llegó la noche, la bruja también lo hizo, y se dirigió a su posición típica, justo fuera de la zona de protección para mirarlos fijamente, pero esta vez su seño fruncido se transformó en una mirada de sorpresa cuando sus alas le fallaron y se estrelló contra el suelo. El cuerpo de la bruja supuestamente comenzó a transformarse hasta que esa horrible cosa de buitre, ahora solo era una mujer desnuda y temblorosa, ahora despojada de sus poderes. Salió corriendo hacia la noche en pánico, pero increíblemente regresaba una y otra vez durante varias semanas seguidas, ahora solo una mujer normal, pero aun así indomable, enojada y desafiante. La familia en ese momento casi se apiadó de ella, temblando en la oscuridad, pareciendo muy débil y patética comparada con el monstruo intimidatorio que había sido antes, y después de un tiempo, la bruja derrotada dejó de venir. Los Mendoza estaban finalmente a salvo, aunque no se sabe si Juan aprendió su lección o no. Toda la historia es tan dramática y espectacular que uno podría considerarla como un cuento de viejo si no fuera por el hecho de que esto ocurrió a finales de la década de 1990 y la familia Mendoza ha seguido insistiendo en que todo sucedió de verdad. Entonces, ¿hay algo en esta historia de amor perdido y brujas demoniacas empeñadas en vengarse? No hay manera de estar realmente seguros, pero le da a uno algo en que pensar la próxima vez que alguno de ustedes trate de romperle el corazón a una mujer, pues nunca sabes cómo va a terminar todo eso. Yo soy El Documentalista y esto fue La Venganza de la Bruja. El Documentalista y esto fue La Venganza de la Bruja. El Documentalista y esto fue La Venganza de la Bruja. El Documentalista y esto fue La Venganza de la Bruja.